Se aprobó en la Comisión de Actividades Económicas el permiso para que 50 comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño puedan ofertar sus productos durante el 17 y 18 de diciembre en el primer cuadro de la ciudad. El regidor Ernesto Ríos Contreras dijo que este sector había solicitado tres días, sin embargo, eso fue negado. A las afueras de las calles solamente el hecho de Canacope, que fue un tema ya también sonado en los medios de comunicación, donde ellos año con año hacen esta solicitud de sacar su mercancía a la calle, pero en esta ocasión ellos solicitaban tres días, solamente se les dio lo que anteriormente se les daba, que son dos días para que ellos puedan sacar esta mercancía. De ahí en más pues no han llegado solicitudes, sí hemos visto un ligero incremento también en lo que son los comerciantes ambulantes, mismos que pues bueno, no cuentan ellos con un permiso ni tampoco hay una solicitud. Nosotros, esta es la última comisión que tenemos, sin embargo no, esto no quiere decir que ya no podamos sesionar, lo podemos hacer de manera extraordinaria cuando haya alguna situación que así lo amerite. De esta forma, si llegaran solicitudes habría la forma de analizarlas y ver el hecho de poder votarlas. Sin embargo, en el tema de los comerciantes foráneos, pues nosotros le estamos dando prioridad a quienes son de aquí de Durango, a los comerciantes locales para que estos sean los más beneficiados. Son alrededor de 50 los comerciantes que van a sacar su mercancía y instalarse ahí, entonces pues bueno, esperemos que el número no se incremente, que sí sean esos los que en su momento se solicitaron y los que salgan a la venta. ¡Gracias!